En Atempan, una mujer lesionada del cuello fue el resultado de la volcadura de su automóvil sobre la carretera federal 129 Mozocte-Suitlanautla a la altura del kilómetro 145, hoy martes minutos antes de las 11 horas. La unidad iba conducida con sentido Atempan, la cual porta las placas de circulación TZN7560 del estado de Puebla y se trata de un Spark modelo reciente versión clásico. Al lugar arribó Policía Municipal y Vialidad para tomar conocimiento y remover el automóvil color azul de la marca Chevrolet. Luego de ser atendida, la conductora estuvo en espera de la Policía Federal para conocer el peritaje. Por ese motivo no se conoció en ese momento la versión oficial de lo que originó el accidente que se produjo cerca de la zona de Las Delicias. Gracias. 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 Gracias.